Hola como están todos, mi nombre es Sugami y bienvenidos a un nuevo video, volví Bueno, el video de hoy se titula las vacaciones, que son las vacaciones, es cuando ya no tienes amoleto profesor diciendo, alguien me dice cuanto es 2 más 2 Muy bien, es 4 Y cuanto es 6, 6 Escucho, muy bien por allá, 12 Ok, bueno, la tarea que les voy a dejar para su casa es Estos son papeles que no sirven para nada Uno no se puede comprar ni un borrador porque estamos en La tarea es traerme la raíz cuadrada de pi Menos X Más Y Multiplicado Por la distancia que hay de aquí Por la distancia que hay de aquí a la luna Ok, jóvenes Esto ha sido toda la clase Espero que salgan bien en este ejercicio Se los puse fáciles jóvenes porque son ustedes Pero, siempre hay un pero, un pero, un pero Los famosos pero Va a estar tu mamá Gritándote y diciéndote cosas como esta Mira, me hace el favor y te paras ahorita para que vayas a barrer Para que vayas a limpiar porque vienen tus pies dentro de un rato y todavía no has limpiado Desde ayer que te estoy mandando Hazme el favor y vas y te paras Ya vuelvo a venir para acá Yo ahorita voy a barrer, pero apague esa luz, vamos Gracias Ah, como que así es la cosa, o sea Tú no te quieres parar No está bien Ah, no te quieres Esta semana por favor suscríbete Dale like Comenta acá abajo Comparte si te gustó Sígueme en mis redes sociales que te deja acá abajo Chau No